Hola, soy Luis Donaldo Colosio. Yo soy Julieta Mejía. Y yo soy Nacho Flores. Y somos candidatos al Senado por Movimiento Ciudadano. Estamos aquí porque queremos puras cosas buenas para México y para nuestro Estado. Todo lo bueno para nuestro campo y todo lo nuevo para nuestras niñas y niños. Porque si a Nayarit le va bien, a México le va bien. Este 2 de junio, vota por las y los senadores naranjas. Vota todo naranja. Vota Movimiento Ciudadano. Este 2 de junio, vota todo naranja. Vota Movimiento Ciudadano.